Bueno, nosotros entendemos que realmente debería tener el dinero como para pagarnos a todos, al sector público, con cláusula gatillo como corresponde y lo que dijo el gobernador, y bueno, realmente creemos que debería estar en condiciones de pagar esta cláusula, que lamentablemente va a ser bastante superior a los meses anteriores, debido a esta devaluación que se produjo en el país de nuestra moneda, y bueno, nosotros no somos los culpables de que esto haya sucedido, y pretendemos seguir cobrando como corresponde, y que nuestro bolsillo no sea el que pague las consecuencias de esta irresponsabilidad por parte del gobierno nacional en este caso. Claro. El Estado provincial dice, bueno, vamos a ir a foros superiores para reclamar, porque esta decisión del gobierno nacional de quitar el IVA nos va a terminar perjudicando. Digamos, ustedes están más allá de todo eso, ustedes lo que les interesa es que al trabajador se le pague lo que se le prometió. Sí, efectivamente, Freddy, nosotros realmente venimos trabajando todos los días para que nuestro salario no decaiga, no se deteriore, no solamente el salario, sino las condiciones de trabajo, en lo que es las titularizaciones, traslados, y que la infraestructura, todo lo que hace a la educación, pueda estar en óptimas condiciones, para eso trabajamos. Evidentemente que esta situación del IVA y todas estas circunstancias van a afectar a la provincia, no somos necios de que esto pueda ocurrir, pero también son medidas que van directamente hacia el bolsillo de los trabajadores, así que bueno, realmente la clase política tiene que ponerse de acuerdo en cómo hacer para que el poder adquisitivo de los trabajadores no disminuya, y que de esa manera también pueda haber un mayor movimiento en la calle para nuestros comercios, para la pequeña empresa, para la mediana industria, para todos. Es decir, hay que trabajar en ese sentido, y bueno, nosotros esperamos, esperamos que en esta paritaria se nos comunique que se va a seguir pagando la cláusula gatillo como corresponde, aunque sea hasta ver qué va a pasar con el próximo gobierno, en la próxima paritaria ya para febrero, con otro color político. Claro. La cláusula gatillo debe activarse cuando excede el monto asignado precisamente por parte de la provincia, en el salario por parte de la provincia. Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, ya hemos superado la cifra que se habían acordado en marzo. ¿De cuánto era? ¿De un...? No me acuerdo. Estábamos en... Creo que estábamos en... Tengo que volver a los números, pero en un 18% aproximadamente. Y bueno, en ese sentido, cuando se fue superando, que ya calculo que en mayo ya estaba superado, evidentemente nosotros ahora lo que debemos percibir es el aumento del costo de la vida según el IPEC. O sea, si hay un 3,4, por ejemplo, de inflación, debemos cobrar ese 3,4. Seguro. Y también hay que sumarle que nosotros venimos cobrando, obviamente, atrasados dos meses. Porque supóngase ahora en septiembre cobramos agosto y podemos percibir la inflación de julio. Es decir, que estamos también, obviamente, dos meses atrasados. Podría ser uno, pero bueno, evidentemente estas cosas, estas consecuencias y los cálculos para hacer los pagos no son fáciles de hacer en este país. Y bueno, pero de todas maneras, creo que haber conseguido este logro de la aplicación de esta cláusula fue muy importante para todos los trabajadores y por eso pretendemos mantenerlo. Seguro. ¿Ustedes cuándo tienen la reunión, Faustino? Y digo, ¿son optimistas a propósito de los resultados que se pueden alcanzar? Bueno, nosotros estamos saliendo ahora para Santa Fe, tenemos un curso importante que se va a realizar allí y también luego del mismo vamos a quedar en reunión con la dirigencia provincial, así que nos van a precisar la fecha, creo que estaría para estos días de la semana que viene, los primeros días de la semana que viene estaría siendo la reunión. Y en la otra parte que te referí de la pregunta, en este momento es difícil ser optimista, la verdad que es muy difícil ser optimista con la situación que hay a nivel económico, pero bueno, nosotros vamos a tratar de pelear por nuestros derechos, por los derechos que adquirimos en nuestras paritarias y que se cumple, vamos a estar en esa situación. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿qué tema este? Los docentes imaginan Vilo, el trabajador que confió en, bueno, vamos a tener un proceso inflacionario tal vez no de tanta agresividad como el año pasado, sino un poquito más suave, y la provincia que también evidentemente debe haber dicho, bueno, en algún momento se debe domar la inflación, pero lejos de esto el espiral va creciendo. Sí, evidentemente que sí, nosotros realmente, se puede decir de alguna manera que fue sorpresivo, pero evidentemente las irresponsabilidades por parte de los gobiernos, sobre todo gobierno nacional, en cuanto a lo que es la parte de evaluación, las cuestiones políticas, por ejemplo, de realizar las pasos que se podría haber evitado este acontecimiento y llegar más adelante a una elección y que no se produjera este desfasaje en el dólar-peso, la devaluación, que obviamente que va trasladado inmediatamente o lo más rápido posible lo trasladan a los precios que consumimos los trabajadores todos los días, bueno, las medidas que se tratan de tomar, de implementar para que esto no siga ascendiendo en una escalada, en una espiral ascendente, y bueno, evidentemente esta situación es difícil para nosotros, para los trabajadores, estamos también en un proceso que todo el mundo sabe, que hay un proceso electoral, entonces por ahí cuando se toma una medida se piensa que es exclusivamente política, pero evidentemente la cuestión más importante para nosotros es las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y evidentemente mantener las condiciones salariales para no llegar otra vez prácticamente debajo de la línea de la pobreza.